Esta canción va dedicada exclusivamente a la señora Sofía. ¿Por qué? Porque no quiero líos. Porque ella viene diciendo durante todos estos años que yo la sigo, que yo la enamoro, que yo le hago propuestas. Indecentes. A las cuales has accedido, Sofía. Jamás. Una lady, una señorita. Jamás sería eso. Lo cierto, damas y caballeros, lo cierto es que la señora Sofía Conzeta, a mí, me tiene unas ganas. Así hace mentiras son. Vamos con las manos que es el cantor panameño Rubén, Rubén Bláez. Tú perteneces a otro hombre, yo perteneces con él. Pero me tienes ganas, y yo te las tengo también. Pero me tienes ganas, y yo te las tengo también. Cuando te encuentro por la calle, siento que me buscas tu mirar. Y es que me tienes ganas, y no me lo puedes negar. Y es que me tienes ganas, y no me lo puedes negar. Ya no es verdad, no más tiempo nuestros sentimientos reclaman la unión. Aunque lo llame pecado, tú me has demostrado que quieres, mi amor. Rompé la cadena del dolor. Y no me lo puedes negar. Pero me tienes ganas, tú lo puedes negar Tú me tienes ganas, en ti quiero retratarme Pero me tienes ganas, hay pa' que no puedas olvidarme Pero me tienes ganas, y aunque digan que es pecado Pero me tienes ganas, ahora son más pa'l mercado Pero me tienes ganas, no te dan lo que tú quieres Pero me tienes ganas, eso tú te amas por mí y te mueres Pero me tienes ganas, ese flaco es tu frío, yo soy tu abrigo Pero me tienes ganas, solo quieres dar, solo quieres dar Solo quieres estar contigo, pero me tienes ganas Sin vergüenza te lo digo No, 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 no Pero me tienes ganas, yo no puedo ser tu amigo Pero me tienes ganas, ya hay confianza te lo digo Pero me tienes ganas, no te traes un amor prohibido Pero me tienes ganas, no te traes un amor prohibido Pero me tienes ganas, pero me tienes ganas Pero me tienes ganas, en verdad me desabocas Pero me tienes ganas, en verdad me van a sacar